Música Hola, bienvenidos nuevamente, esto es Meridiano TV Hoy los honorables senadores terminaron de debatir los diversos proyectos de ley planteados Más tarde las distintas bancadas se reunieron antes de la tan esperada plenaria En el tercer día de Congreso Joven, los alumnos siguieron debatiendo en las comisiones y por la tarde se llevó a cabo la plenaria Cada comisión prepara un proyecto de ley para presentarlo y durante la plenaria que se realizará hoy y mañana todo el día se debatirá cuáles proyectos se aprueban En la comisión primera, ley Lleras, se discutía sobre cómo regular o disminuir el número de la gente en las cárceles colombianas Se dio una discusión en la que se debatía acerca de cómo medir el grado del delito Puralmente, los delitos tienen el mismo fin y todos deberían ser considerados igual de malos En la comisión cuarta, presupuesto nacional, no se definió un proyecto de ley sino que la ministra de Hacienda propunió un presupuesto el primer día de comisiones y a partir de este se debató durante los siguientes días Los números que más se han discutido son Seguridad, transporte y protección social que se han visto tanto beneficiadas como no beneficiadas en las diferentes enmiendas Cada uno de los senadores manda una propuesta a la mesa para distribuir el presupuesto Estas propuestas se debaten en la comisión y se toman una decisión Una vez más les traemos las entrevistas con los participantes más polémicos del Congreso Veanlas a continuación Estamos con el vicepresidente de la cuarta comisión, Alberto Gómez, miembro del partido Cambio Radical Entonces, Alberto, nos enteramos que lo sacaron ¿Nos quiere contar, por favor, qué pasó? Pues, la verdad es que llevaba unas intervenciones que no venían al lugar Eso fue un fallo de mi culpa Un fallo mío, perdón Cuando estaba sentado, llegó Miguel Hice unas intervenciones fuera de orden No le pasó nada Yo las reclamé y me volvieron a regañar Entonces, me terminó sacando el presidente Bonimento A mi gusto injustamente, pero quizá él tenía sus motivos, su razón Aunque se interviene mal algunas veces y creo que estuvo bien la sacada La medida disciplinaria fue sacarlo dos minutos Nos quiere comentar qué fue lo que le dijo el presidente Bonimento cuando volvió a entrar Y de hecho, ¿cuándo lo sacó? Cuando volvió a entrar no me dijo nada Yo entré por la puerta acá, la puerta de atrás Y me senté normalmente Y el presidente Bonimento no me dijo nada Cuando salí me dijo, por favor, pues Miguel dijo Yo no puedo creer que fuera de orden que está el senador Alberto Por favor, sáquelo Entonces, el presidente Bonimento me dijo que me saliera Dos minutos y me salí normalmente sin pelear ni nada Muchísimas gracias, Alberto Estamos con Miguel Ortiz, el presidente de la Comisión Quinta Miguel, ¿cuál fue tu propuesta frente a la Comisión Cuarta? La propuesta era básicamente presentada por el Partido Verde Queríamos disminuir el monto designado al rubro de defensa Pensamos que era absurdo y que era demasiado alto Y que la educación, que es lo que viene al futuro Y lo que toca apostarle en los años que vienen Estaba siendo desmeritado Entonces propusimos un cambio de dos billones de defensa a la educación Pero lastimosamente la imparcialidad La parcialización de la Comisión no nos permitió avanzar en ese aspecto ¿Por qué te sacaron de esta Comisión? Tengo que admitir que la incompetencia de algunos senadores me sacó de quicio Entonces tuve que intervenir varias veces Pero salí un poco defraudado No pensaba que todos los senadores pensaran así Ni siquiera se dejan convencer por argumentos contundentes Y fue lo que finalmente me desbocó y generó que me sacaran Muchas gracias, Miguel Estamos con Juan Felipe Bonivento Presidente de la Comisión Cuarta Presupuesto Nacional Ocurrió ahorita un hecho lamentable, entre comillas Y queremos que pongan a los televidentes en contexto ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo no lo llamaría lamentable, la verdad En la Comisión hubo un debate interesante con el senador Ortiz Que venía de la Comisión Sexta, creo, o Quinta Y el vicepresidente de mi comisión, Alberto Gómez Se emocionó bastante Hubo un momento en el que el orden de la Comisión estuvo en mucho peligro Tocó llamarle la atención a varios Y pues por las reglas del manual Tocó expulsar al senador Gómez de la comisión Por dos minutos Como ya había pasado con otros senadores Evidentemente él no fue el primero ¿Por qué dejar entrar a un senador de otra comisión Que nada tiene que ver con el presupuesto nacional? No, eso es un mecanismo que se usa muchas veces Cuando el debate está Pues se está estancando Entonces traer nuevas ideas desde afuera Ya había pasado con éxito en nuestra comisión Había venido el presidente del Congreso Simón Vargas de la Comisión de Regalías Y pues el senador Ortiz vino a darle un nuevo aire a la comisión Y creo que lo logró ¿Por qué tomó usted la decisión de expulsar al senador Gómez? Porque había acumulado tres llamados de atención Se supone que uno tenía que expulsar a alguien a los dos Pero además pues yo entiendo a Alberto O sea, en la emoción del debate igual fue muy respetuoso Estaba, o sea, que un vicepresidente vaya en contra del orden de la comisión Yo creo que eso no se podía permitir Fue solo por el momento para que se calmara y pudiera entrar normal Bueno y finalmente ¿Qué alega el senador Gómez? Que usted supuestamente lo trató injustamente ¿Cuál es su argumento para aseverar esto? Sí, el senador Ortiz en la discusión Más o menos asustó a los senadores Diciendo que si aprobaban el proyecto de ley como estaba Sin su enmienda Se los iban a tumbar en la plenaria Por más o menos Pues el senador Gómez lo tomó como una amenaza Él creyó que tenía todos los argumentos para rebatirlo Pero el tiempo se había acabado Ya habíamos hablado mucho Entonces pues tomé la decisión de cerrar el debate Evidentemente a él no le gustó Es verdad, yo podría haberlo dejado hablar Pero pues igual era una decisión de la mesa Y pues lo entiendo En el calor del debate se ofuscó Entonces pues bueno, tocó sacarlo Bueno y finalmente ¿Ese caso lo van a llevar a presidencia del Congreso Joven O simplemente se queda en un debate de una comisión? No, yo no creo que tengamos que llevarlo a la presidencia del Congreso Igual el vicepresidente Alberto Fue muy bueno durante todos los días Yo creo que esto no debería Pues no tendría por qué manchar todo lo que hizo todos los días Y pues bueno, por lo menos hubo debate Esa fue la entrevista con Juan Felipe Bonivento Presidente de la Comisión Cuarta de Presupuesto Nacional Muchos gracias Bueno, estamos acá con Armando Guigo Expresidente del Congreso Joven Armando, usted como expresidente del Congreso Sabe más que nadie la responsabilidad que tienen Desde afuera, ¿cómo ve el Congreso Joven? Bueno, pues uno primero el Congreso como con nostalgia Dice, wow, qué chévere todo esto que se creó Todo esto que se pudo hacer Todo esto que se ayudó a fomentar Y le dan unas ganas a veces de estar ahí De estar en los debates, de participar Pero también lo ve también como con cierto orgullo De que se ayudó a crear y a fomentar una cosa muy importante Una cosa que ha transformado la vida en miles de personas Estoy seguro de los que han pasado por estos seis años Que ya lleva el Congreso y que ha hecho un aporte Digámoslo, trascendental para la política joven colombiana Y que sé que en unos años se va a ver muchos de los otros efectos Que va a tener este Congreso Creo yo que usted más que nadie también puede definir El Congreso Joven con ciertas palabras claves ¿Cómo lo definiría? El Congreso Joven es, digámoslo, un sitio en el que Se logra una madurez política para los jóvenes Se empieza a conectar a la juventud con la política Y eso es una cosa invaluable Porque hace muchos años, y en especial Que fue una de las ideas cuando se creó Y cuando David Zulaga tuvo la idea de crearlo Fue, hombre, que la juventud se vuelva a conectar con la política Pero de manera constructiva No siempre atacando No siempre criticando No siempre con ese fastidio hacia los políticos Sino por qué no entrar un poquito en el juego Y ver qué se puede hacer Y por qué no cogerle gusto a esto ¿Ha conocido usted gente en la universidad Que haya estado en Congreso Joven O que conozca algo de Congreso Joven? Sí, claro Muchas personas, en especial en carreras relacionadas Por decir, con el derecho, ciencia política Se acuerdan de uno, dicen Ah, usted es el presidente del Congreso Joven Gente en derecho, le dice a uno Hombre, ¿qué más? ¿Se acuerda de mí? Yo fui del Congreso Y, mejor dicho, es una cosa que le genera Gente de recordación Pero una buena recordación Que es lo más satisfactorio Hoy que pudo ver el Congreso Las comisiones ¿Cómo las vio? Vi que hay unos argumentos muy interesantes Hay gente muy estructurada Sinceramente lo digo Hay gente mucho más Con argumentos Y ideas mucho más complejas Que inclusive gente que hoy en día Encuentra uno en la universidad Decir que hay gente que tiene un nivel muy alto Eso es muy interesante Claramente hay unas comisiones Que están más desarrolladas que la otra De pronto por el tema Había más debate en unas que otras Pero lo interesante fue Que la gente Estaba en verdad Comprometida con el tema Los que los vi Y ante todo Con una complejidad En los argumentos Que encontrar eso En personas de 16, 18 años Resulta ante todo Como Da Da mucha Alegría ver una cosa de esas Y ante todo Ver que el Congreso No solo está No solo está sacando Gente que se envuelva En la política Sino que se envuelva En la política Con argumentos Muy interesantes Bueno y finalmente Armando Usted como Expresidente del Congreso ¿Qué diría que es lo más difícil De hacerlo? Lo más difícil De Expresidente del Congreso Es poder Tener el tiempo Primero que todo Para poder estudiar Porque uno tiene sus obligaciones Pero ante todo También tener la disposición Tener la preparación Estar dispuesto a hacerlo Estar dispuesto a encontrarse Un montón de problemas Alrededor de la organización Saber cómo solucionarlos No dejarse llevar Por el estrés No dejarse llevar Inclusive por el pánico Que a veces puede dar Sino saber sobrellevar Todos los problemas Que puedan existir Para eso me parece importante El apoyo que da el colegio Que dan las directivas Inclusive que le da uno La propia familia ¿Sí? Que lo entienden En esos momentos Que le da apoyo Que lo entiende Cuando tiene que sacrificar Fines de semana Cuando tiene que reunir a la gente Cuando tiene que hacer muchas cosas Para eso digamos Es muy importante eso Es muy importante el apoyo Que da el colegio Y es muy importante Que sus compañeros le crean Si sus compañeros le creen Van con usted Hacia donde usted los lleve Si sus compañeros no le creen Y usted no tiene ese don de liderazgo Y ellos dicen Este hombre ¿A dónde se está llevando? Lo he dicho Esto se descarrila completamente Entonces es eso Mostrar convicción Mostrar liderazgo Y estar convencido De que se puede Y transmitirle eso A las otras personas Con las que está trabajando Vale Muchas gracias Esta fue Esta fue la entrevista Con Armando Guido Expresidente del Congreso Joven Y actualmente estudia Derecho En la Universidad de Los Andes Muchas gracias Estoy aquí con Diana Alejandra Ascanio Senadora del Partido Verde Diana Alejandra Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Me contaron que Hubo algo raro En este debate Que acaba de pasar Las senadoras del Partido Verde Votaron a favor Del proyecto de ley Ya que pensaban Que las modificaciones Se hacían Después de la votación Y no antes Según lo que me han dicho Tú fuiste la que les dijiste Eso ¿Será que nos puedes explicar Qué fue lo que pasó? Sí, claro Yo tenía entendido Que el proyecto de ley Se modificaba Después de que se pasaba Y se pasaban las enmiendas Puesto que el proyecto de ley Que en sí nos están mostrando La hoja que nos pasaron Se modificó después Fue con enmiendas Yo creo que fue un problema Más de entendimiento Igual es algo que En plenaria se va a tratar Y también se pueden pasar Enmiendas De acuerdo a algunos puntos Que no tuvieron claros De este proyecto Y pues También por cada comisión Van a pasar tres proyectos Entonces Estamos buscando Es un buen proyecto Y no solamente Apoyar las ideas De cada cual ¿Y qué crees Que se debe hacer Después de Pues este incidente? ¿Crees que se debe dejar así? ¿O se debe debatir más? Yo creo que eso Está a consideración De los presidentes De comisión ¿Y tu opinión? La verdad Lo dejo a consideración De ellos Bueno, muchas gracias Estoy con Nicolás Morales Vicepresidente De la comisión sexta En la que tratan La reforma a la ley 30 Nicolás Estamos enterados Del incidente Que acaba de pasar Con los senadores Del partido verde Cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó Fue que la líder De los verdes Le dijo a sus compañeras Que más o menos Que podían pasar reformas Después de que ya Hubieran aprobado el proyecto Sabiendo que Pues eso es muy complicado Y realmente Las reformas Se hacen durante la comisión Para que al final De la comisión Pues el proyecto Pase a plenaria Completo Entonces pues ellas Votaron por Un proyecto Que pensaban Que podían reformar Cuando en realidad No era así Y obviamente Eso significó Una mayoría Que fue lo que permitió Que el proyecto Pasara a plenaria Entonces como que Los de derecha Estábamos bastante ofendidos Porque por un engaño Y por una simple Politiquería Porque ella quería Que el partido Que el partido Verde Estuviera al lado Del polo Pues simplemente Por eso fue que pasó El proyecto Y no porque realmente Creyeran en lo que Estaban votando O sea que Este proyecto Pasó Basado en Más o menos Un engaño Sí pues es que Eso es lo que nos ofende Tanto Que nosotros estamos Aquí haciendo un modelo Que se supone Que se basa en la honestidad Estamos todos criticando A los corruptos del país A los politiqueros Y viene acá Esta señora Pues hacer lo que hizo Entonces como que Estamos bastante ofendidos En la comisión Hablamos con ella Y ella dijo Que ella No tenía claro Pues que no se podía hacer Cambios tan fácilmente Después de votar A favor del Del proyecto de ley ¿Qué opina usted Sobre esta afirmación? Pues ella tenía claro Que durante la comisión Se pueden hacer reformas A los proyectos Y para que no hacerlas antes En vez de Supuestamente buscar Una instancia Después de la comisión En la que se puedan hacer Esas reformas O sea Yo creo realmente Que la intención de ella Era ganarse esos votos Engañando a los demás Y me parece una vulgaridad Contra la comisión Muchas gracias A continuación Nuestra tradicional sección Lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno La labor de María José Rodríguez Quien cumplió con una labor Destacada en una comisión Nada fácil Como lo es presupuesto nacional Lo malo La obscena discusión Entre Miguel Ortiz Y Alberto Gómez Donde primó el irrespeto Antes de una discusión Seria y con argumentos Lo feo Nuevamente la distracción De algunos senadores El último día de comisiones Este es un asunto serio Donde se debería respetar El otro con la escucha Además La cantidad de expulsados Por comisión Por un tiempo limitado Especialmente En la comisión Cuarta Esto fue todo por hoy Los esperamos mañana Con más detalles Información Y polémica Soy Santiago Bonivente Y yo María Carolina Barrios Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!